Maestría en ciencias del deporte Apreciado estudiante, sea bienvenido a la sección 3 del módulo ciencias aplicadas al deporte, donde podrá recordar y profundizar los conceptos anatómicos y mecánicos aplicados al deporte. A continuación, se presenta un resumen de los aspectos que se abordarán en la presente sección. Para empezar un adecuado análisis biomecánico, es necesario recordar algunos aspectos anatómicos que aportan al análisis cualitativo del movimiento humano. Entre estos encontramos los planos y ejes del movimiento, la clasificación funcional de las articulaciones, El origen, la inserción y la función de los principales grupos musculares Cada movimiento es desarrollado usando un plano y su eje respectivo. En posición anatómica, los movimientos de abducción y aducción son generados dentro de un plano frontal con eje antero-posterior. La rotación se ejecuta dentro del plano transversal, el cual gira por un eje longitudinal. Finalmente, la flexión o extensión se realiza sobre el plano sagital con eje frontal. En cuanto a las articulaciones, según su función pueden ser clasificadas así, uniaxial, la cual permite realizar movimiento en un solo plano, biaxial, movimientos en dos planos, triaxial, movimientos en tres planos, y no axial, que ejecuta movimientos de deslizamiento. Por otra parte, es importante profundizar los temas de uso frecuente para el análisis cuantitativo del movimiento deportivo, entre ellos el estudio del patrón de marcha y carrera, los cuales requieren del análisis de las variables espaciotemporales que incluyen velocidad, aceleración, fases y otros determinantes del rendimiento como la cadencia y la oscilación del centro de gravedad. Otros de los aspectos fundamentales que pueden integrarse al estudio del movimiento deportivo son el análisis de torques en el cuerpo humano, lo que permite entender las variaciones en las demandas de fuerza muscular de acuerdo con los brazos de potencia o resistencia que se estén utilizando durante el ejercicio físico ejecutado. La otra condición que determina esta demanda y que es susceptible de medición es el ángulo en que se encuentran los segmentos corporales en relación con la articulación que se está utilizando durante el gesto deportivo. En conclusión, la suma del análisis de todos los componentes biomecánicos hasta ahora descritos, junto con los aspectos fisiológicos, son herramientas fundamentales para valorar, tratar y hacer seguimiento del rendimiento de nuestro deportista.